J. Stingler, dirigente de los Leones del Escogido, ya dirigiendo los entrenamientos del equipo, ¿qué le pareció lo que vio? Hoy fue un buen día, yo quiero usar mi tiempo porque es mi primer día hoy, pero yo quiero usar mi tiempo especialmente temprano para desarrollar relaciones con los perreteros, no solo los perreteros, pero también el staff. Fue un buen juego hoy, tenemos un grupo que está trabajando duro y estoy muy emocionado para el 12 de octubre. ¿Qué le motivó a venir con los Leones del Escogido a dirigir? En serio, es el grupo. Yo estaba hablando con José Gómez y él tiene un grupo en la oficina frente trabajando duro para poner este equipo en el terreno y que no son dos o tres perreteros, tengo experiencia con ellos, pero más importante para mí es, yo quiero una oportunidad para vivir, para trabajar en la República Dominicana y es un país muy cerca de mi corazón, me gusta la pasión para la pelota y esta liga está muy difícil. Yo quiero una oportunidad para ser un dirigente y trabajar en esta liga. ¿Qué quiere usted ver en los jugadores del Escogido cuando entren al terreno de juego? ¿Qué clase de pelotero usted quiere que ellos sean? Y está hablando sobre que en el terreno que yo vi hoy, vi muchos, muchos buenos lanzadores. Tenemos un grupo con buenos brazos y también ellos estaban muy agresivos en la zona y taqueando. Y los batedores también estaban agresivos en la zona y hoy estaban jugando muy duro. Fue un buen día para mí, pero tenemos cosas, necesitamos más trabajo, pero tenemos tres, cuatro días para la práctica hasta el primer juego. Muchos pitchers de calidad aquí en los Leones del Escogido, ¿qué tiene que decir sobre ellos? Vi todo, vi experiencia, vi brazos, pero jóvenes, sin experiencia, pero tenemos un grupo quien te gusta jugar, le gustan competir. Gracias, dirigente Tingler y éxitos en esta temporada. Gracias y saludos a todos los fanáticos con Escogido.